Estás en Emilius VGS Probarse zapatillas virtuales es una de las experiencias más interesantes que existe en la actualidad porque combina realidad aumentada con e-commerce y esto logra un incremento directo a la venta. Hoy hablaremos de SnapML con Les Studio para crear este gran resultado. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Virtual Try-On es una gran tendencia de uso comercial que está creciendo durante este periodo de aislamiento. Básicamente consiste en probar productos comerciales para saber cómo nos queda, para luego poder comprarlo vía online. De esa manera, se reducen los pain points de un proceso común de compra. Existen varios Virtual Try-On, desde lentes, aros, hasta zapatillas. Este último punto es el más atractivo por el tremendo potencial que existe. Marcas como Nike, Puma, Adidas han desarrollado experiencias de este tipo. Wanna Buy es una de las empresas que ha hecho posible este Virtual Try-On. Y es esta misma la que ha contribuido con Lens Studio a crear una plantilla dedicada a generar el food tracking. ¡Vamos a trabajarlo! Lens Studio posee una serie de ejemplos con Machine Learning Snap ML. Esta información se encuentra en su página web. Y por supuesto, está el Food Tracking Example. Aquí podemos descargar los archivos para trabajarlo. Pero ojo, aparte de reconocer los pies como marcadores o triggers de la experiencia, es necesario el objeto que se va a visualizar. Y ese es un proceso necesario de explicar. Aquí hay dos caminos, el desarrollarlo enteramente en 3D, donde tus skills en Blender u otra plataforma, te servirá para crear un objeto con su respectiva malla, textura y optimización para que pueda ser visualizado correctamente en plataformas como Lens Studio o Spar Art. El otro camino es digitalizar un objeto ya existente en el mundo, como estos zapatos, y realizarle un trabajo de fotogrametría para obtener el objeto 3D rápidamente. Obté por esta segunda opción. Para conocer más sobre el proceso, he realizado un video sobre fotogrametría y te recomiendo que lo veas. Pasaremos a explicar rápidamente. Necesitamos un conjunto de fotos tomadas al objeto. Son más de 50 fotos. Luego, estas serán utilizadas en un programa como Metashape. Según el programa que uses, puedes validar la calidad de dichas fotos. Esto nos sirve para poder descartar imágenes que han sido mal tomadas o que no son tan precisas. Luego, vamos a alinear las fotos. Una vez completado este proceso, verás los primeros avances. En estos momentos, crearemos el Dense Cloud y posteriormente crearemos el 3D Mesh. ¿Qué tal? Está decente, ¿no? No falta agregarle la textura. Esperamos unos minutos. ¡Y listo! Limpiamos algunas partes del objeto y luego lo convertiremos en formato FBX. Quitamos la opción Cámara y luego seleccionamos Embed Texture. Y lo guardamos. Ahora vamos a Blender. En Blender lo que haremos, básicamente será limpiar los vértices innecesarios. Mueve los zapatos hacia el centro. Y claro, lo ordeno para poder trabajarlo correctamente. Voy hacia la opción de visualizar la textura. Y comenzamos el proceso de limpieza. Para este video, he trabajado rápidamente para tener una versión inicial sin tanto detalle. Sin embargo, he cuidado de borrar los bordes innecesarios. Yo borro los vértices. Debemos cuidar cada parte del zapato. Ahora, acá hay un elemento importante. Para este caso especial, puedes portar cada zapato de manera independiente en formato FBX. No te olvides también de obtener la textura que has utilizado. Para más adelante. Luego comprenderás el porqué de este proceso. Abrimos la plantilla de Foot Tracking. Esta plantilla creada por Wannaby. Solo nos da el archivo del Foot Tracking más un sitio de objeto 3D. Sino también tiene elementos interactivos como la modificación de color al tocar ambos pies y otros detalles adicionales. Está muy bueno. Para este caso, específicamente, hablaremos del cambio simple. Para que tú luego hagas algo más superior. En el punto de Left Foot Binding se encuentra el archivo 3D, que es justo ahí donde podemos reemplazar por nuestras zapatillas. Lo mismo sucede con el Right Foot Binding. Y si entramos de manera más precisa, veremos el occluder. Más abajo encontraremos más información relacionada al Full Frame, donde veremos la imagen previa que nos indicarán que busquemos los pies. En este punto, podemos ocultar la información y solo dejar los elementos indispensables como el Foot Tracking Controller. En ese Foot Tracking Controller, veremos cómo conecta el Foot Binding de la derecha y de la izquierda, así como el archivo Machine Learning. Por cierto, acá arriba está el ML Component, donde veremos el modelo principal llamado también Foot Tracking. Como paso final, veremos los Triggers que nos permitirán activar elementos interactivos. Para este sencillo ejemplo, también lo ocultaremos. Ahora vamos hacia Resource. En Example Assets, encontraremos un archivo llamado Foot. Vamos a unir nuestras zapatillas con este ejemplo archivo en Blender. No es netamente necesario realizar esta parte. Podemos usar directamente nuestros archivos 3D y conectarlos hacia el S-Studio, pero para temas didácticos lo explicaré. Este es el ejemplo que sale en Blender. Dos zapatillas y dos pantorrillas que hacen de archivo de oclusión. Aquí importaremos nuestros dos archivos llamados previamente Shoes. Eliminamos estas zapatillas y colocamos las nuestras. La importancia de conectar nuestro archivo 3D con estos ocluders es que nos permitirán organizar correctamente toda la experiencia que trabajamos. Vamos a pasar en cámara rápida este trabajo que netamente consiste en coordinar los espacios adecuados de distribución de los elementos. No te olvides. exportarlo en formato fbx ahora sí regresemos al estudio nuestro archivo fbx llamado choose-less-studio lo importaremos dentro de la escena haremos zoom a la escena para ver de cerca los actuales objetos 3d iremos retirando el material de cada zapatilla comenzaremos nuestro trabajo con choose-less aquí agregaremos nuestro archivo 3d dentro de nuestro archivo presenta su propia jerarquía por cada zapatilla y su occluder elegimos este llamado model ya apareció en la experiencia pero aún no se logra ver detalladamente trataremos de ajustarlo a la escena podrá tomar algunos minutos luego de colocar correctamente nuestra zapatilla falta orientar también nuestro occluder lo haremos de esta manera ahora a nuestro model y agregaremos nuestro material para eso creamos uno con una propiedad diffuse al material diffuse y agregamos la textura de nuestra zapatilla importaremos a continuación listo quedó bien ahora toca hacer lo mismo pero para la otra zapatilla listo ya tenemos el resultado en ambos pies vamos a probarlo falta un poco más de detalle y queda perfecto recuerda que este solo un proyecto experimental hecho rápidamente para explicarte las funcionalidades la ejecución final depende de ti que te pareció este tutorial muchas gracias por llegar hasta aquí recuerda que este trabajo y muchos más se encuentran en mi patreon esto es todo por el momento emilius bgs se despide bye aquí con yo Gracias.